Por fin y tras casi 20 años, la piscina cubierta del Parque Figueroa ha abierto hoy sus puertas. A esta apertura ha asistido el presidente de la Diputación, institución desde la que se ha invertido más de 1,6 millones de euros en este proyecto que se inició en 2004. Salvador Fuentes ha destacado que era una aspiración del barrio de la Federación Andaluza para personas con discapacidad física y de los vecinos y vecinas, cuyo tesón y compromiso es impagable. Finalmente, esta apertura ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones y el empuje de asociativos, según el presidente de la institución provincial. Muchas gracias por vuestro empeño, por vuestra cabezonería, bendita cabezonería, por vuestra generosidad y muy especialmente por vuestro ejemplo. De verdad, os tenemos que reconocer lo que hacéis, cómo lo hacéis y para quién lo hacéis. Enhorabuena, Alfonso, porque eres una gran persona, tienes una gran familia, a ti y a Paco, porque sois muchos. Las instalaciones se sitúan en una parcela de 5.545 metros cuadrados, propiedad de la Diputación, ubicada en una zona de la ciudad que carecía de instalaciones deportivas públicas. La piscina está diseñada para su uso por el público general, pero adaptada específicamente para su uso por personas con discapacidad, lo que la convierte en una instalación única para Andalucía. Cuenta con dos vasos, uno polivalente de 25 por 12,50 metros y un vaso de enseñanza de 12,5 por 7,5 metros. Alrededor de los vasos se sitúa la zona de acceso, control, oficinas y aseos, los vestuarios y la tribuna de público. La planta sótano alberga las instalaciones técnicas. En conjunto, la edificación tiene una superficie construida de 2.689 metros cuadrados. La planta sótano alberga las instalaciones técnicas.